¡Alimao! 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 ¡Oh! ¡Vamos regresando! Te sube la adrenalina cuando baila esta canción Y la gente está cansando y lo mueve con sabor Muévete que te cae viento y te quedo con sol Nunca quiero aburrirme Sin tomar la vida con costumbre Llevo el servicio de sol Te sube la adrenalina cuando baila esta canción Y la gente está cansando y lo mueve con sabor Muévete que te cae viento y te quedo con sol Y por eso con el ritmo te causamos sensación ¡Alima! Quiero que entra a la pista y valemos esto bien Acosate esta música, vámonos a mover Mano arriba en la derecha y toda la pierna está bien Con el mundo preparado, dale, dale, otra vez Y un, dos, tres Mano arriba en la mierda Y un, dos, tres